Diego, yo justo te corté para ir a la pausa. Estabas desarrollando el tema de los bonos, si no me equivoco, cómo lo distribuían, pero esta relación que hay en Gaido, candidato del MPN, los terratenientes, pero también está Bermúdez del otro lado, que viene del sector privado, era el contador de uno de los colegios más caros de la ciudad, digamos, para tener ideas hacia dónde van, que también ha concentrado mucha obra pública, el tema de la especulación inmobiliaria. Frente a eso, ¿qué hace la organización territorialmente hablando? Nosotros, digamos, cuando iniciamos los planes de lucha, muchas veces también, y obviamente al municipio, hemos presentado también propuestas, notas, y nunca nos han atendido. Lo máximo que han hecho es respondido por alguna nota que no tienen fondos. Con el tema, digamos, central, que fue el reclamo que vinimos haciendo el año pasado, que tiene que ver con el tema del gas, con las garrafas que están abandonadas en Parque Industrial, que se crearon en la época del kinderismo, una empresa que nunca, por deficiencia, nunca se pudo terminar de funcionar, que son casi 55.000 garrafas. El año pasado, en el Consejo Deliberante, el conjunto de las organizaciones sociales pudo traccionar para que se votara una garrafa social en el municipio y que el municipio se hiciera cargo de eso, y Pechi lo votó. Nosotros le pusimos, digamos, como que era el capitán Beto, ¿no? O sea, porque gobierna vetando cosas. También, eso también hay que decirlo, digamos, hay una discriminación muy concreta, muy concreta a las organizaciones sociales y a todo aquel que por fuera de las organizaciones se organice, y se haya luchado por sus derechos. El municipio que es el responsable, por ejemplo, de la regularización de las tierras, no ha funcionado de esa forma y lo único que hace es desalojar a los vecinos que quieren, digamos, y que necesitan tener un terreno. La cara del municipio en estos temas, ¿quién es? ¿Cómo se llama? La funcionaria, el funcionario. ¿Quién está acá? Jennifer Fatch. ¿Es la que está a cargo de esto que vos...? De desarrollo social. Y que el responsable es también de vetar, de no... No, ella de vetar no, o sea... No, me expresé mal, de armar la estructura para que después el intendente diga, no, esto no va. Exactamente, y no, nunca ha recibido a las organizaciones. Jenny Fatch nunca recibió a las organizaciones. Nunca recibió a ninguna de las organizaciones, hace más de 3, 4 años, por lo menos, que nosotros venimos sucesivamente entregándole notas. Y en el caso de la provincia, ¿quién está a cargo de eso? En el caso de la provincia hay varios, digamos, funcionarios, digamos, en desarrollo social. El subsecretario ahora es Germán Chapiño. Después está la parte más de tierra, el IPBU, que es la que se encarga de dar, digamos, el tema de tierras. Por ejemplo, ahora, concretamente, hay compañeros nuestros que le ofrecieron un terreno para poder hacerle la casa, pero le tienen que hacer la campaña, y tienen que buscar 10 personas más para hacerle la campaña. Eso quién se lo propone? Los funcionarios del IPBU. El IPBU le propone, si haces campaña te doy el terreno. Exactamente, exactamente. Y nosotros, uno de los proyectos que hicimos en conjunto con todas las organizaciones, y le pusimos arriba de la mesa al gobierno provincial, es nosotros queremos vivienda para nuestros compañeros y nuestras compañeras. y tenemos la capacidad, concretamente, a través de las cooperativas, de poder trabajar y hacer esas casas. Les propusimos, ante la falta, digamos, de las redes de gas, digamos que nuestras cooperativas y nuestros compañeros hagan las redes de gas en los lugares donde no hay gas. Y con eso terminaríamos con dos cosas. Con la especulación, digamos, de la garrafa, la venta de la garrafa, de los robos de la garrafa, y con que se genere trabajo genuino para los compañeros y las compañeras de las organizaciones. Y eso también beneficiaría a muchos vecinos, que no son parte de las organizaciones, pero que tendrían gas. Bueno, ante eso, que es el reclamo que venimos sosteniendo históricamente, hay un no rotundo, ¿no? Hay un cierre de teléfonos, hay un cierre de respuestas concretas a las demandas, concretamente de la sociedad, del pueblo, digamos, de los barrios, en la provincia, como ellos dicen, más rica del país. Y que produce casi el 60% del gas que tiene el país, se produce en la provincia de Neuquén. El gas y la luz. Y el gas y la luz. Pero ahora, como, digamos, el tema del gas está dándole billetera, digamos, hace poco se anunció, digamos, la exportación de gas a Chile, está, digamos, el tema de que sale a financiamiento el gasoducto a Buenos Aires, se empezó ya a exportar gas licuado, y nuestra compañía y nuestras compañeras no solamente que no tienen gas, sino que tampoco tienen trabajo. Diego, te voy a hacer una pregunta delicada, pero es importante porque yo no lo he visto en agenda de ninguna de las campañas de estos grupos empresariales que se disputan la arquitectura política de la ciudad. ¿Cuál es la relación de los narcos ahí con los barrios? ¿Ustedes que están en territorio y ponen el lomo y ven lo que pasa? Nosotros en los barrios en los que estamos y también creo que el conjunto de las organizaciones también lo saben, digamos, en cada esquina o a mitad de cuadra se sabe perfectamente la gente que vende droga. Con la situación del país, esto, digamos, acrecienta, digamos, que los pibes estén en la calle, ¿no? Ahora, hace poco, el gobierno nacional saca, digamos, de la galera querer hacer un servicio militar voluntario, digamos, en vez de dedicarse a poner guita en educación, digamos, en trabajo, en fomentar, digamos, talleres de oficio. El gobierno provincial va en esa sintonía. Va concretamente a sintonía porque, digamos, no solamente hay plata y recursos de asistencia, por así decirlo, como le dicen ellos, para la gente, como esto que te decía, la construcción de casas, sino también está involucrado, digamos, el negocio en narcotráfico. Eso, fundamentalmente, por la presencia que ustedes tienen en territorio, la cuestión de las iglesias evangélicas que están ahí, pero calculo que habrá algún que otro entendimiento, porque en algún punto están también en el medio del barro, sufriendo el frío, pero el tema de que hay una convivencia permanente con este nivel de violencia y de marginalidad, que yo no creo haya funcionarios en este momento, tanto en la provincia como en el municipio, que estén muy interesados en solucionarlo o por lo menos avanzar en alguna situación. Veía el desdén con el que tratan a las organizaciones ayer en el caso de gobierno, me imagino que si algo les debe importar debe ser la cuestión de los barrios y la criminalidad. Sí, mirá, con el conjunto de las organizaciones, cuando hace más de dos años se presenta el proyecto de las leyes, cinco leyes de emergencia, una la alimentaria, el otro el tema de adicciones, el tema de la regularización de los asentamientos barrios populares, la única que se aprobaron dos de esas leyes. Una es la ley de emergencia alimentaria, que es la que crea el salario social complementario, y la otra la de la regularización de asentamientos populares. Está claro que para que eso lo tome el municipio y provincia acá nunca lo implementaron. Y desde ya la otra menos. Entonces está claro que no le interesa, digamos concretamente la juventud, salvo para que los voten, para que sean rebaños, digamos, cada cuatro años o cada elección. No le interesa, digamos, los ancianos, no le interesa la gente que tiene problemas estructurales como de vivienda o de trabajo de salud, porque hace más, casi hace 60 años que gobiernan la provincia y no han modificado los cambios estructurales. Los únicos cambios que han hecho son el llenarse cada vez más los bolsillos entre ellos y los amigos del turno. Diego, muchas gracias por el tiempo y estamos en contacto permanente. Bueno, gracias. Nosotros nos despedimos. Pensaba justo que estos días hicimos un programa sobre CALF, que es una cooperativa, los sueldos que tiene el directorio CALF y esta situación de los 7.500 pesos y las 160 lucas que se puede llevar a alguien que ni siquiera vive en Neuquén, pero que está en el directorio de CALF. Hasta la semana que viene acá por nuestro canal con más cartagos.